Entonces, ¿por qué hemos desarrollado este estudio? Tenemos que ser honestos y realmente reconocer, tomar conciencia, sensibilizar de que hay mucho sufrimiento en las organizaciones. El estudio dice que a los directivos a veces les cuesta verlo, pero el sufrimiento está. Nos dicen, hay muchos datos en el informe, lo tenemos ya a disposición para que los puedan leer, pero la Agencia Europea, o también como decía el Secretario de Estado, nos marca a nivel Europa que el 50-60% de las bajas laborales son producto del estrés. Es la segunda causa más demandada a nivel Europa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Todos nos hemos sentido con líderes tóxicos en las organizaciones, con una sobrecarga de trabajo, con una mala reorganización, con falta de delegación. Entonces, primero es reconocer qué sucede. Y segundo es actuar, porque no podemos siempre escondernos detrás de las excusas. Actuar, ¿qué podemos hacer? Primero, desde el punto de vista de las empresas de la red más humano, como hablaba Juan Pablo hace unos minutos, nosotros fomentamos mucho la colaboración público-privada. Toda la red se ha unido en bloque a la red europea de la promoción de la salud en el trabajo, mediante la declaración de Luxemburgo. ¿Y qué es esto? Básicamente es una iniciativa que las empresas se comprometen a trabajar por la salud de sus personas en sus organizaciones. Conclusión 1. Conclusión 2. Se observa una evolución positiva en las compañías. Se está empezando a hablar de una gestión integral de las personas. Estamos rompiendo las barreras del ámbito personal y el ámbito profesional. Somos una persona, un todo. En mi trabajo, en mi casa, en mi familia, con mis amigos. Tercera conclusión. Existe un gran apoyo de la dirección para construir empresas humanas y saludables. ¿Por qué? Porque los resultados están a la vista. Hay uno que me gusta mucho, que lo voy a leer, que proviene de Harvard, MIT, en donde dice que las personas felices enferman dos veces menos, se ausentan seis veces menos, son nueve veces más leales, o sea, marcando orgullo de pertenencia, 31% más productivos, 55% más creativos. O sea, esto resume todo. O sea, son las empresas hoy en día queremos esto, ¿no? O sea, con estos nuevos paradigmas. Esta es la clave, ¿no? De retener y desarrollar el talento. Cuarto punto, que esto lo vamos a hablar durante el Congreso. Se empieza a hablar de modelos de negocio de felicidad. La felicidad en el negocio. O sea, entrar contento, salir contento del trabajo. Empezar a hablar de un propósito compartido, más allá de la rutina diaria, todo el día lo mismo. No. O sea, yo trabajo por y para algo. Tener un propósito. Trabajamos para algo, para dejar una huella. ¿Qué huella dejamos? Una huella humana, ¿qué huella dejamos en las organizaciones? Quinta conclusión, liderazgo. Es el tema, ¿no? O sea, fomentar líderes sanos, positivos. ¿Cuántas veces nos hablan de líderes tóxicos? Líderes tóxicos que no me dejan hacer, no me dejan conciliar, no me dejan trabajar, no aguanto la presión, ¿no? Entonces, fomentar estos líderes positivos. Que no hacen el, o sea, que no dicen, pues, búscate la vida. No. No, que acompañan a las personas a desatar, a desarrollar el máximo talento y la mejor versión de uno mismo, ¿no? Pero la pregunta clave es, ¿quiénes son los líderes? ¿Mi jefe? No. O sea, la verdad que los líderes somos todos. Somos todos. Porque todos realmente tenemos personas de las cuales somos responsables. Y esto es una cadena. Entonces, al final, llamamos un poco a la acción, ¿no? Y el último punto como conclusión es que esto se está notando en las empresas cada vez más, implantar las nuevas formas de trabajo, ¿no? La flexibilidad, dar flexibilidad, confianza, confiar en las personas, la corresponsabilidad. O sea, somos ya socios estratégicos del negocio. Y como último punto, el tercer punto para ir cerrando y ya dar paso a preguntas, ¿cómo abordar? La famosa pregunta del cómo, ¿no? O sea, ¿cómo abordar este cambio? Y aquí, las empresas de la red, en un apartado del informe, han desplegado, han con mucha honestidad, han desarrollado sus buenas prácticas, las han puesto a disposición sin ser perfectas, ¿no? Pero con un buen ánimo de querer compartir, de querer contagiar, de querer impactar de una manera positiva para saber que todos podemos dejar una huella humana en las personas, en las empresas y en la sociedad.